Los datos cocteleros de Pepsi, Pringles y Red Bull. Uno de los elementos diferenciadores de las papas Pringles es su empaque, una lata que impide que las papas se partan. Frederick John Bauer fue el responsable de este invento y estaba tan orgulloso de él que pidió que cuando muriera sus cenizas se guardaran en una lata de Pringles. Así sucedió en 2008. ¿Sabía que Pepsi tuvo la sexta flota militar más grande del mundo? La gaseosa fue la primera empresa del mundo occidental en entrar a la Unión Soviética en 1972. A cambio recibió como pago 17 submarinos, una fragata, un crucero y un destructor. Red Bull perdió sus alas en 2014 luego de que una demanda colectiva acusó a la compañía de publicidad engañosa por el eslogan Te da alas. Por eso tuvo que cambiar la frase a Te da alas y pagar 13 millones de dólares. Red Bull te da alas. La república La república La república La república La república Gracias por ver el video